¿Me escuchan? ¿Se escucha? Buenas tardes. Bueno, para empezar, pues gracias por la invitación a Campus Party y gracias a ustedes por estar aquí. Mi nombre es Ernesto Bojorquez, soy director comercial de NIC México y bueno, Aki es una de nuestras marcas, probablemente ya la conozcan. Bien, el objetivo de estar aquí hoy es compartir con ustedes parte de la información que nosotros tenemos para los negocios que hacemos en internet. Y pues bueno, en realidad no vengo yo a enseñarles nada, sino simplemente a compartir. Y por favor siéntanse con la oportunidad de hacer preguntas, si quieren al final para terminar de pasarles la información y con mucho gusto podemos conversar. Bueno, ¿por qué esta charla? Como les platiqué, queremos compartir información de tres temas en particular. De los negocios digitales, de mercados interesantes. Vamos a hablar, como decía el título de la charla, específicamente del mercado de los latinos en Estados Unidos, desde el punto de vista de los negocios digitales, en realidad es un caso nada más de un mercado muy atractivo, pero queremos mostrar el tipo de información que tenemos que realizar para identificar oportunidades. Y finalmente, quiero hablar de México, quiero hablar de las ventajas que puede tener hacer negocios digitales desde México para otro mercado, en este caso el mercado de los latinos en Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de los negocios digitales. Hace prácticamente un año, platicamos aquí también sobre cómo emprender, cómo hacer tu negocio en internet, y cuáles eran las ventajas que tenía internet, y cuáles eran de alguna forma los retos que representaba hacer negocios en internet. Uno de los principios fundamentales del internet es este, internet nos ofrece la oportunidad de hacer innovación sin pedir permiso. ¿Qué significa eso? Significa que tú puedes hacer un nuevo negocio, un nuevo modelo de negocio, y no pedirle permiso a nadie. No tienes que conseguir una autorización de una autoridad para empezar un negocio en internet. En el internet puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando no estés violando una ley, y siempre y cuando desde el punto de vista técnico sea algo bien visto y que no ponga en riesgo la estabilidad del internet. Mientras esas cosas pasen, tú puedes hacer lo que quieras con el internet. Y eso es lo que nos permite innovar. Entonces, uno de los fundamentos del internet es innovar sin pedir permiso. Por eso podemos hacer lo que queramos desde el punto de vista de negocios. Creo que esto no está funcionando. A ver, permítanme. Bueno, los negocios en internet tienen al menos tres características de las más importantes, que son el alcance que te puede dar, o sea, la cantidad de personas a las que puedes llegar, a los mercados que puedes llegar. A diferencia de los negocios tradicionales, físicos, el internet puede ser visto a muchísimos kilómetros de distancia, sin hacer una gran inversión, sin tener un punto de venta físico, sin tener inventarios físicamente cercano a tu mercado. Y entonces, pues puedes tener un gran alcance con la misma manera que otro negocio que sea tu competencia. La velocidad a la que puedes hacer negocios también es impresionante. El tiempo que te puede llevar a establecer el negocio es más ágil. El tiempo para salir al mercado puede ser mucho más corto. El tiempo en el que ofreces el servicio a tus clientes puede ser mucho más rápido que si fuera un negocio físico. Entonces, la velocidad también es una característica clave de los negocios en internet. Y finalmente, la cercanía que puedes tener con tus clientes. Paradójicamente, aunque tú no estés físicamente cerca de tu cliente, puedes estar mucho más cerca virtualmente. Puedes recabar más información de tus clientes, puedes conocerlos mejor. Y eso puede hacer que la relación que tú tengas con ellos sea mucho más estrecha que cuando ellos llegan y te compran un producto de manera física. Esa también es otra de las características clave de los negocios en internet. Pero ahora, ¿estas características todas son ventajas o son riesgos? Bueno, pues la respuesta es depende. Depende de cómo tú los enfoques, depende de cómo tú los ataques y depende de cómo sea tu modelo de negocio. La idea es que te apalanques en estas características para tomar ventajas competitivas. Pero si no pones atención en ellas y si no haces un buen diseño de tu modelo de negocio, probablemente se vuelvan en tu contra y se vuelvan riesgos. La velocidad, por ejemplo, de la que hablamos hace rato, pues también en algún momento puede jugar en tu contra. ¿Por qué? Porque un error que cometes, pues también se va a replicar mucho más rápido, va a tener mucho más alcance y va a llegar a tus clientes de forma instantánea. Entonces, pues al final, tú tienes que asegurarte que sean ventajas para ti y que no sean un riesgo. Entonces, vamos a hablar al final de eso, pero es muy importante que te concentres en un inicio, en el modelo de negocio, en el diseño de tu negocio. Para que al menos hayas ya considerado estas características, te hayas protegido, empezar probando, pero empezar probando con riesgos bien limitados de alguna manera. Bueno, entonces eso es los servicios digitales. Podemos ver que el internet nos ofrece la oportunidad de emprender de forma mucho más económica y de probar sin tanto riesgo, ¿no? Podemos probar muchas ideas, muchos negocios diferentes y no necesariamente vamos a perder mucho dinero en caso de que no funcione. Esa es la idea y una de las ventajas que nos va a dar internet. Ahora, ¿cómo buscamos mercados en internet? ¿Qué es un mercado atractivo en internet? Vamos a hablar hoy del mercado de los latinos en Estados Unidos y algunas de sus características. Creo que se le está acabando la batería y no tiene mucho alcance. Ahí está. Bueno, los latinos en Estados Unidos tienen una capacidad económica de 1.3 trillones de dólares al año. Eso es lo que gastan finalmente. Entonces, pues dinero para gastar tienen, ¿no? Y tienen muchas necesidades. Además, están en un ambiente, pues no es el natural, si lo queremos llamar así, porque no todos nacieron ahí, ¿sí? Entonces, de alguna forma se están adaptando. Y en muchas ocasiones pueden añorar o preferir un servicio que viene de algo más cercano a su cultura que de una cultura diferente a la de ellos, ¿sí? Entonces, aún en Estados Unidos existe esa característica y por eso esto es algo atractivo para quien hace negocios con ellos desde fuera de Estados Unidos, ¿no? Si pusiéramos a todos los latinos en un país, ese país ocuparía el lugar número 11 de las economías del mundo, justo debajo de Canadá y arriba de Corea del Sur, para que nos demos una idea de qué tamaño, pues, la economía de los latinos. Creo que voy a cambiar de lado. Listo. Sí, gracias a ti. A ver, más características de los latinos. Tienen 1.3 millones de dólares al año, son 55 millones de personas, son aproximadamente el 20% de la población total de Estados Unidos, uno de cada cinco. 15 millones viven en California, ¿no? Ese puede ser un dato que a alguien le puede ser útil. Y justo dentro de California, en Los Ángeles y su zona metropolitana, son el 78% de los habitantes, ¿sí? Sobre todo cuando combinamos el negocio digital con el negocio físico. Más de 4 millones de negocios en Estados Unidos tienen como dueño a un latino o a un hispano, hay que considerar eso, ¿no? Latino o hispano, aquí para nosotros va a ser lo mismo. Y tienen ventas por 661 mil millones de dólares. Ya vimos cuánto podían comprar, ahora vemos cuánto venden. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y el ingreso promedio en cada hogar latino en Estados Unidos es de 40 mil dólares al año. Y contribuyen con más o menos la mitad del crecimiento poblacional en Estados Unidos. Entonces, pues de alguna forma también los latinos están poblando Estados Unidos y eso es por lo que hoy son la segunda minoría más grande en Estados Unidos y cada vez son más importantes para los políticos, ¿no? Cada vez el voto latino se vuelve más determinante en el momento de las votaciones y cada vez los latinos se vuelven más importantes para las grandes marcas en Estados Unidos. Empresas como Pepsi, como Coca-Cola, como Procter & Gamble. Esas empresas están haciendo inversiones cada vez más grandes en publicidad orientada a latinos y pues hacen anuncios, a veces se podría percibir como fuera de contexto. Anuncios en una final de la NBA y son anuncios en español, ¿no? Entonces, la apuesta de esas empresas nos demuestra cómo el mercado empieza a llamar la atención de ellos y debe llamarlo de los emprendedores. Cuando hablamos de la cantidad de dinero que generan los negocios en Estados Unidos nosotros debemos de considerarlos un mercado para nosotros, ¿no? Siendo un emprendedor en Internet. Tú podrías no solo venderle al latino como persona, sino que les puedes vender a sus negocios. ¿Qué ventajas tienes? Que siempre que le vendas algo a un negocio, lo más probable es que con lo que tú estás, el servicio que tú les estás prestando, ellos están generando más dinero del que te están pagando a ti. Entonces, la venta es más sencilla. Y es un poco distinto cuando le ventes a una persona de forma individual, porque pues para ella puede ser un gasto y no necesariamente va a ser una inversión. Pero cuando hablamos de negocios, es más fácil la venta, ¿sí? Entonces, si estás aquí, tú podrías considerar el mercado latino de Estados Unidos, pero al menos de dos puntos de vista. Un mercado que tiene una gran capacidad de compra y que tiene muchas personas. Y por otro lado, un mercado con muchos negocios y que también tienen, pues, de alguna forma una producción considerable de dinero que puede derramar en compra proveedores. El mercado de los negocios en Estados Unidos hace que los latinos en Estados Unidos estén creciendo más rápido en sus negocios que los mismos americanos. Crecen a tasas más altas. O sea, cada vez hay más negocios con dueños latinos y cada vez están generando más riqueza. Yéndonos ya un poco más al lado de internet, los latinos en Estados Unidos, el 83% de los adultos son usuarios de internet. El 80% usa redes sociales cuando sólo el 72% de la población en general la usa. Entonces, es más alta la tasa de uso de redes sociales de los latinos que de la población en general. El 66% dice que presta atención a los anuncios en línea. Y eso representa 20% más que la población en general. Entonces, al menos esas dos características nos hacen que puedan estar más cerca de nosotros si buscamos venderles algo a través de internet. Están más cerca a través de las redes sociales y ponen más atención a los anuncios. El 83% de los latinos en Estados Unidos usa su celular para informarse durante una compra. En encuestas hechas a latinos se dice que mientras ellos realizan una compra, incluso dentro de la tienda, utilizan su celular para obtener información antes de realizar la compra. Entonces, eso es una oportunidad. ¿Por qué? Porque pueden ver tu anuncio, pueden considerar tu precio, pueden considerar tu anuncio antes de gastar. El 70% de los latinos considera relevante el contexto cultural dentro del contenido de un sitio. Entonces, cuando hablábamos de esta añoranza por su cultura, por su cultura latina, particularmente los que no nacieron en Estados Unidos, esto se vuelve importante. Si tú tienes una página, les ofreces un servicio y además el contexto es mucho más cercano a ellos, probablemente tengas una ventaja sobre otro proveedor. Te van a considerar, van a sentirte más cercano a ellos y probablemente eso te dé la oportunidad de ser a ti a quien compran y no a alguien más. El 66% de las búsquedas, con palabras en español, ha crecido en los últimos años, incluso se ha triplicado. Eso también es relevante. ¿Por qué? Porque aún y cuando no sea su idioma natural, sobre todo para las nuevas generaciones en Estados Unidos, la mayoría son bilingües. Y entonces, esto también se vuelve relevante. La competencia que tú vas a tener no es la misma que tienes si haces el negocio en Estados Unidos y les estás hablando en inglés. ¿Qué más hay? Hablando del comercio electrónico. El gasto en el comercio electrónico que realizan los latinos está por encima del promedio general en la población de Estados Unidos. Incluso los latinos que dominan el español gastan 8 dólares más. ¿Por qué? No tengo la respuesta, pero esto es un hecho. Hoy gastan 8 dólares más. Las visitas a las tiendas en línea son 21% superiores que las del público en general. Los latinos bilingües gastan en línea el 20% de sus ingresos contra el 17% de la población en general. O sea, la quinta parte de lo que se gasta en Estados Unidos se gasta a través de Internet. Las compras se realizan a través de Internet. Los latinos compran estos productos y compran el doble de lo que compra el público en general. Cuando hacen compras de esos productos en línea. Entonces, en conclusión, el mercado latino es un mercado muy cercano a nosotros. Que tiene capacidad de compra alta. Que tienen además mucha participación en los negocios en Estados Unidos. Y que tienen características que los pueden diferenciar del promedio de la población en Estados Unidos. Y que los vuelven más cercanos a comprar en Internet. Incluso más atractivos para venderles en Internet por el volumen que compran. Ahora vamos a hablar un poco de México. ¿Cuáles son nuestras ventajas al hacer negocios digitales desde México para los latinos en Estados Unidos? Tenemos al menos estas. Creo que son de las más importantes. Compartimos con ellos la cultura. Si bien hablamos que la segunda minoría en Estados Unidos son los latinos. La mayor parte de los latinos en Estados Unidos son mexicanos. Entonces, es más fácil que un mexicano entienda a un mexicano, aunque viva en Estados Unidos. Que un anglosajón lo entienda. Entonces, esa es una ventaja que tenemos los mexicanos. Tenemos una ventaja en costos. Y creo que en los últimos días la ventaja se ha ido siendo todavía mayor. Los costos en México van a ser menores que los costos que tendrías si operaras en Estados Unidos. Entonces, pues tienes una ventaja competitiva contra alguien que haga exactamente el mismo negocio desde Estados Unidos. Existe el conocimiento y competencias para prestar servicios de valor agregado. Si bien en décadas anteriores los negocios que podíamos hacer con Estados Unidos tendrían que ver con manufactura, tenían que ver con mano de obra. Hoy podemos hacer negocios a través de internet, pero además estamos mejor capacitados para hacer negocios de más valor. Hoy estamos capacitados para entregar como profesionistas, por ejemplo, servicios a través de internet y no tenerlo que entregar en un producto físicamente. Entonces, tenemos dos cosas que hace algunas décadas no existían incluso. El internet no existía y no teníamos la misma capacidad de producir servicios que pudieran aportar tanto valor a los americanos, por ejemplo. Entonces, hoy lo ideal sería que tú utilices el internet para promocionarte y para vender un servicio que se entrega a través de internet. Y todo lo haces tú a través de internet. Que el servicio lo generes en México con profesionistas mexicanos y lo entregues en Estados Unidos. Entonces, tus costos van a ser más bajos, vas a tener una ventaja en los medios con los que te vas a promocionar. Hoy existe la infraestructura en México para prestar esos servicios. Quizá no al precio que nos gustaría que tuviéramos, pero aún así va a ser más bajo que el de Estados Unidos. Y además, hoy el emprendimiento ha tomado fuerza en México. Si volteamos a nuestro alrededor, vamos a ver que hoy hay muchas más oportunidades para que si tú quieres emprender, tengas apoyos. Antes tampoco era tan sencillo hacerlo. Hay más información, creo que hay más capacitación para nosotros, incluso hasta de forma gratuita. Y es algo que hoy tenemos que aprovechar. El emprendedor ha tomado fuerza y tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Existen más ventajas, pero creo que estas pueden ser las más relevantes. Ahora, ¿qué tipo de oportunidades podemos aprovechar haciendo negocios digitales desde México para entregarlos a los latinos en Estados Unidos? Podemos generar contenido. Podemos generar contenido, estoy seguro que muchos de ustedes lo hacen. Podemos hacer promoción turística. México es uno de los países que yo es más atractivo para el turismo. Es más atractivo incluso para alguien que está tan cerca físicamente y en la geografía de nosotros. Podemos hacer comercio electrónico. Si bien no es de lo primero que les hablé, hoy podemos hacer comercio electrónico. Podemos aprovechar la ventaja de internet de no tener que tener inventarios, o al menos inventarios tan grandes. Solo que el tema es que si vas a tener que desplazar producto. Entonces, ya no es solo saber de negocios en internet, sino que hay que saber de los negocios tradicionales. Y los negocios tradicionales también tienen su complejidad. De hecho, siempre que hablemos de hacer negocios en internet, no significa que es más sencillo que hacer un negocio físico. La verdad es que tienes que entender los negocios reales o físicos para poderlos hacer en internet. Si habrá ventajas, como no tener inventarios, como no tener que desplazar a lo mejor un producto y entregar un servicio. Pero sin embargo, no podemos minimizar el tema de la relevancia de que estás haciendo un negocio. Entonces, tienes que pensar como empresario al hacer un negocio en internet. Y entonces, además, considerar la complejidad tecnológica, que muchas veces el negocio físico no la tiene. Entonces, podemos hacer comercio electrónico con Estados Unidos. No traigo un ejemplo, pero hay incluso supermercados digitales enfocados en los latinos en Estados Unidos, que les llevan productos de sus países. Obviamente, implica desplazar productos desde Perú hasta Estados Unidos, desde México a Estados Unidos, y después hacer comercio electrónico con ellos. Además, obviamente, hay tiendas físicas para ellos, pero el aportarle valor a través del internet da ventajas. Podemos ofrecer servicios de mercadotecnia, servicios de diseño, de investigación de mercados. Podemos desarrollar software y aplicaciones, que las desarrollamos aquí, las entregamos allá, se usan allá. Podemos hacer negocio de logística, podemos generar capacitación, podemos generar consultoría. Podemos también administrar la relación de empresas con sus clientes. Eso es el CRM. Lo más común en México es que haya call centers, que nosotros les ofrezcamos servicio, especialmente a las empresas de telefonía celular, por ejemplo, y atendamos a sus clientes. Eso es una oportunidad. Pero bueno, alrededor de eso, en ese tema hay muchas oportunidades sobre lo que se puede hacer y los servicios que le pueden entregar ustedes a una empresa para sus clientes. Estos son solo algunos ejemplos. Y ahora, lo más importante, quizá muchos de ustedes hayan llegado aquí con esa pregunta. ¿Por dónde empezamos? Por el diseño del negocio. Lo primero que hay que considerar, eso al menos sería mi recomendación. Oye, si están ustedes aquí, es traten de aprovechar el internet. O sea, que sea la primer piedra que le pongan a su negocio. Voy a hacer un negocio basado en internet. ¿Qué más voy a tener que hacer? Voy a tener que diseñar el negocio. Eso no se lo pueden quitar. Si ustedes creen que por hacer el negocio en internet, yo ya no tengo que pensar en cómo diseñar el negocio. Les tengo una mala noticia. No es tan fácil. Se podrían enfrentar a problemas más adelante por no ponerle atención a eso. Mi recomendación sería, trabajen en la estrategia y diseñen sus procesos de cómo van a operar. Para eso hay herramientas. Aquí hay algunos ejemplos de herramientas para diseñar su estrategia. Aquí hay recomendaciones de qué es lo que van a tener que hacer para poder gestionar su operación. Va a haber que definir procesos. Va a haber que diseñar la infraestructura y ponerle atención a la infraestructura. Si bien el internet tiene la ventaja de no ser tan caro para establecer un negocio de forma inicial. Hay negocios que implican mucha infraestructura y la infraestructura tecnológica no es tan simple de administrar como la infraestructura física. A veces, a pesar de que sean unas cajitas pequeñitas por ahí, la complejidad de su administración puede ser mucho más grande que la de edificios y centros de distribución y esas cosas. Entonces, este sería un modelito que yo les recomendaría que usaran para diseñar su negocio y para seguir adelante poniendo su negocio en internet. ¿Qué tenemos que hacer después, después de haber diseñado nuestro negocio? Bueno, esta parte que está aquí, su plan de negocio y su modelo de negocio. La buena noticia es que si ya hicieron su primera versión, pueden poner su negocio en internet. Ahora, la mala noticia es que muy probablemente, si bien no todos los días, frecuentemente van a tener que darle mantenimiento. Van a tener que estar adaptando su plan de negocio y su modelo de negocio a los cambios. Porque así como el internet tiene muchas ventajas, también tiene requerimientos y exigencias. Y una es que esa industria se cambia todos los días. Entonces, tú puedes haber hecho un plan y de repente al mes tienes que modificarlo porque las condiciones cambiaron. Entonces, siempre pongan atención en que deben de tener un plan de negocio y un modelo de negocio y tienen que estarlo revisando frecuentemente y adaptándolo. Bueno, ya lo tengo. Ahora, ¿qué necesito hacer? Pues ya que tengas el diseño de tu negocio, hay que colocarlo en internet. Hay que diseñar y construir la presencia en internet. ¿Qué es la presencia en internet? Bueno, pues si diseñaste que tienes que tener una página de comercio electrónico, vas a tener que diseñar la página, vas a tener que comprar la infraestructura o rentarla. Vas a tener que hacer el diseño de tu sitio, el diseño de tus procesos. Y además, vas a tener que asegurar que funcione con todos los dispositivos que la gente usa. Con la computadora, con la laptop, con la tablet, con el teléfono móvil. Y eso genera cambios. Ahora, bueno, ya sé, tengo que hacer presencia en internet. Ahora, ¿cómo empiezo para tener presencia en internet? Bueno, el primer paso, así como en el mundo físico, es el de registrar tu marca, incluso en internet. Pues para llegar a internet tienes que registrar tu nombre. Esa sería mi primera recomendación. Ya que tengan el diseño de su negocio, elijan un buen nombre. Elijan un buen nombre que más adelante los permita promocionarse, que les permita a sus clientes, cada vez que lean su marca, entender fácilmente qué es lo que ustedes hacen. En realidad, hay al menos dos estrategias para construir marcas. Y una puede ser que el nombre lo diga todo y otra puede ser que el nombre no diga nada. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Pero si tú eres un emprendedor y usas un nombre que no dice nada en tu marca de lo que haces, la mala noticia de eso es que vas a tener que invertir dinero para que se posicione esa marca. Y después la gente cuando la vea, se acuerde de ti, se acuerde del servicio que entregas. Entonces, a lo mejor la primera estrategia que debes usar es elegir un nombre que pueda describir el servicio que vas a dar. Ya más adelante, si quieres, lo puedes cambiar. Y ya que la gente te conoce, te puedes ir a posicionar una marca de un nombre que siempre has soñado que tenga tu empresa. Entonces, lo primero que hay que hacer es registrar nombres. Ahora, ¿por qué elegí el mercado de los latinos en Estados Unidos como ejemplo? Porque lo quise relacionar con esto que está pasando en el internet y que muchos de nosotros ya nos hemos enterado. Hasta hace, no sé, unos tres o cuatro años existían alrededor de 300 tipos de nombres en el internet. Y me refiero a los top level domains, a los dominios de alto nivel que están después del último punto. Al .mx, al .com, al .net. Existían alrededor de 300 de ellos y la gran mayoría, más de 250, pertenecían a los países. Entonces, había muy pocos dominios que tenían nombres genéricos como el .com o como el .net. Pero hace como tres años, después de un proceso muy, muy largo, la organización que administra el internet en el mundo y que define las reglas, arrancó una especie de licitación donde se están creando más terminaciones de nombres. Entre esas terminaciones, hoy yo creo que ya hay más de mil nombres nuevos. ¿Sí? Como cuáles? Como todos los que aparecen aquí en esta foto. Como .web, como .tel, como .blog, como .inc, como .audio y como .lat. Con esto, quise cerrar mostrando que no sólo para una industria en particular, es necesario enfocarse y buscar mercados atractivos. Incluso, esta infraestructura del internet, las terminaciones de los nombres de dominio o de las direcciones, también se está diversificando y todas estas terminaciones, prácticamente nos dan la oportunidad de dirigir el nombre de nuestro dominio, de nuestra presencia en internet, a nichos de mercado. En particular, este .lat, es dirigido a los latinos y no sólo a los latinos en Estados Unidos, sino también a todos los países de Latinoamérica. Pero como este, pues hay alrededor de mil nombres hoy. Entonces, dependiendo del tipo de negocio que ustedes decidan hacer, además de este nombre que quieran usar como marca, también deben elegir la terminación que le van a poner, que es, vamos a decir, como el apellido. Entonces, es algo que deben de tomar en cuenta, es algo que yo diría, no los debe estresar. Hay mil, pero no tienen que tener ustedes mil, pueden empezar con uno solo. Y después de ahí, pues definir una estrategia también de nombres, ya que empiecen a profundizar en temas de cómo se promocionan a través de internet. Pero en un principio, pues busquen la terminación del nombre que más les agrade, elijan la mejor marca que consideren para su servicio y elijan el mejor mercado. Entonces, recapitulando, negocios digitales tienen ventajas para emprender. Pueden requerir menos inversión, pueden tener más alcance, pueden echarse a andar mucho más rápido y podemos explotar ventajas que tiene el internet. Podemos saber más sobre nuestros clientes y podemos aprovechar esa información. Podemos hacer pruebas mucho más rápido que no podríamos hacer en el mundo físico. Debemos buscar mercados atractivos. El internet es enorme, pero debemos de buscar nichos. Debemos de buscar nichos que de acuerdo a las ventajas que tenga nuestro negocio o al modelo de negocio y la estrategia que definamos, que representen algo más atractivo para nuestro negocio. Podemos ir creciendo en los nichos de mercado a los que apuntamos con nuestro negocio. Pero lo importante es que en un principio elijan mercados de los que se puedan apalancar. Negocios que puedan entrar a un mercado que de preferencia esté virgen y si no, pues bueno, que ustedes estén conscientes que tienen una ventaja competitiva para ganar mercado en ese nicho. Mi recomendación es que aprovechen las ventajas de estar en México para ofrecer servicios digitales. Puede no ser solo con Estados Unidos, puede ser con Europa. Pueden entregarlo donde sea. Si el servicio o el entregable que ustedes van a dar viaja a través de internet. Entonces pueden ustedes contactar a sus clientes, pueden tener conversaciones con ellos, en relación con ellos, pueden entregarles su producto a través de internet, pueden trabajar con personas que estén en otros países y que de alguna forma les den una ventaja competitiva a ustedes. Pero apalánquense de México. Incluso si quieren hacer comercio electrónico y quieren entregar productos, bueno, somos el país más cercano a Estados Unidos, además de Canadá, y eso también es una ventaja, ¿no? Si tú quieres exportar algo mexicano y llevarlo a Estados Unidos, pues bueno, no es igual de sencillo para alguien que esté en un país más alejado, ¿no? Y finalmente, pues busquen tener una presencia dirigida a los nichos que elijan, ¿no? O sea, busquen que toda su presencia en internet también tenga una estrategia y sea parte de la estrategia global del negocio, ¿no? Pues por mi parte sería todo, me gustaría que si tienen preguntas, podamos conversar y podamos profundizar en el tema que ustedes quieran. Muchas gracias. Les dejo mis datos por si quieren después hacer alguna pregunta o compartir algún comentario, con mucho gusto. A sus órdenes. Gracias. No se escucha. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a los presentes por habernos acompañado en esta ponencia. Ernesto, está a sus órdenes por si alguien quiere hacerle alguna pregunta, platicar con él. Sí, adelante, dime. Hola, bueno, mi pregunta es, pues los que están allá también son mexicanos, ¿no? Pero hay que tropicalizar al atacar ese mercado. Sí, yo creo que incluso aunque estuvieras en México. ¿Tu nombre es, perdón? Eduardo. Eduardo. Yo creo que siempre vas a tener que personalizar. Incluso te diría que a través del internet puedes ir haciendo evolucionar tu servicio, ¿no? Aún y cuando el mercado no cambie, probablemente evolucione y cada vez se va a volver más exigente. Entonces, esa es una de las ventajas del internet. Siempre puedes estar entregando tu servicio, tu producto, pero además analizando el comportamiento que tienen tus clientes. Entonces, yo te diría que una vez estando en internet, no importa su raza, no importan características que tengan, lo que tú tienes que estar analizando es el comportamiento que tienen relacionado con tu servicio y siempre debes estar buscando que tu servicio les esté aportando valor. Entonces, yo diría, sí, asuman que siempre lo tenemos que personalizar. Incluso de la primera versión que tú les publiques, tienes que estar viendo cómo reaccionan a ella para hacer evolucionar y mejorar cada vez tu servicio. Entonces, sí, no importa si es mexicano, no importa si es peruano, o sea, vas a tener que identificar incluso al momento que lleguen a tu sitio, empezar a ver si hay comportamientos diferentes o se pueden identificar nichos dentro ya de tu mercado para poder diferenciar y poder entregar servicios diferenciados a ellos. Pero la respuesta es sí. Hola, mi nombre es Donato y tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué oportunidades ves tú en el área de la logística? Y la segunda es, ¿cómo puedes transmitirle al cliente que tu sitio es seguro cuando realizas comercio en internet, comercio electrónico, de que no lo vas a estafar o algo, como sucede muchas veces, sobre todo en los países latinoamericanos y en México? Ok. Bueno, la primera pregunta, la logística. Hay un componente de la logística que es, vamos a llamarlo administración, y que no tiene todavía que ver con la infraestructura de los vehículos con los que vas a mover las mercancías, etc. Yo creo que esa parte, la que puedes hacer, las que hacen los profesionistas, es la que puedes buscar hacer desde México. Por ejemplo, tú podrías tener una cadena de vehículos en Estados Unidos que generen logística, pero puedes hacer tus operaciones, o la mayor parte de tus operaciones desde México, las operaciones de control. Pero también podrías ofrecerle ese negocio a empresas de logística en Estados Unidos. O sea, tú de alguna forma hacer gestión aquí, aún con costos mucho más bajos, y que haya infraestructura en Estados Unidos, la que ya tienen ellos. Creo que al menos esas serían unas oportunidades de logística. Ahora, sobre la pregunta de la seguridad. Yo creo que hay dos cosas importantes. Difícilmente se puede aparentar ser seguro en Internet, y no serlo, para ganar confianza de los clientes. Mi recomendación sería, tienes que buscar primero ser seguro, y después creo que va a ser muy fácil poderte mostrar a tus clientes como seguro. Para eso, pues obviamente hay lineamientos o normas que se deben cumplir. Hay buenas prácticas que se deben cumplir para aportarle seguridad a los procesos. Hay certificaciones, por ejemplo, para el manejo de pagos con tarjeta. Y si bien tú no tuvieras, o no te conviniera invertir para ganarte una de esas certificaciones, pues mi recomendación sería, no hagamos procesos que puedan ser inseguros, aunque sean baratos por nosotros. Mejor subcontratemos a algún proveedor que tiene una infraestructura segura para ello, y utiliza esos servicios, y promociona en tu sitio por qué utilizas esos servicios. Dile a tu cliente cuál es la ventaja de que compre contigo, por qué tú sí manejas un método de pago y por qué otro no lo manejas. Y esa transparencia puede transmitirle confianza a tu cliente. Esa sería una recomendación. Gracias. Por allá atrás hay alguien. Bueno, por allá también están levantando la mano. Pero yo gané. Sí, si quieres, mientras te pasa el micrófono, vamos de este lado. Buenas tardes, mi nombre es Carlos. Carlos, buenas tardes. Nosotros nos dedicamos pues al desarrollo. Sí. Y la primer pregunta que me surgió al ver toda la conferencia fue, ¿cómo hacer ese acercamiento con el cliente? Sí, o sea, por ejemplo, si nosotros operamos en México, trabajamos en México, se ha dado la oportunidad de trabajar con personas de fuera, pero el acercamiento ha sido prácticamente por casualidad. Entonces, ¿cómo buscar ese acercamiento dirigido a ese mercado? No sé, ¿cuál sería el mejor acercamiento que pudiéramos tomar? Yo creo que la primera recomendación, Carlos, sí sería que aproveches la ventaja del internet, ¿no? Que trates de reducir tus costos, de alguna forma prospectando o iniciando el proceso de prospectación a través de internet, aprovechando redes sociales, aprovechando tu sitio web o la forma en la que tengas tu presencia en internet. Lo que sí es muy, muy importante es que te asegures de transmitir la imagen a través de internet que tú comprarías, ¿sí? Si tú anduvieras buscando una empresa de desarrollo de software, ¿qué te gustaría ver? Y proyecta eso a través de los diferentes medios que tengas. Entonces, obviamente en algún momento, estar físicamente puede darte una ventaja, pero yo te diría, bueno, cierra, ya prácticamente cierra tus ventas estando físicamente. A lo mejor empiezas prospectando y un día te das una vuelta a una feria de un nicho de mercado de cliente que a ti te interesa. No sé, si desarrollas un software para la industria del transporte, bueno, pues te vas a una feria donde sabes que van a estar tus clientes potenciales, pero lo ideal es que ya hayas hecho un trabajo previo con ellos a través de internet. Por ahí atrás. ¿Qué tal Ernesto? Mi nombre es Martín y mi pregunta va relacionada a la que te hicieron ellos en cuanto a e-commerce. Digamos que ya tengo mi plan de negocio, ya tengo mi modelo de negocio, ya estoy en internet. Está listo. Estoy listo. Y digamos que es esto, tengo un negocio, no sé, de aprendizaje de español efectivo ahí en internet. Pero quiero llegar a, no sé, a personas que quieren aprender español, no sé, ni que están en Inglaterra o en Irlanda o no sé, en Asia. ¿Cómo le hago para poder llegar a esos clientes a través del internet? ¿Qué clase de herramientas hay disponibles para llegar a clientes que están lejos de nosotros, que tal vez no tenemos la oportunidad de tener un contacto físico, pero que como tú dices, hay que aprovechar el internet? ¿Qué herramientas pudiéramos utilizar para llegar a esas partes del mundo? Martín, como lo comentaba aquí Carlos, o sea, por ejemplo, está en las redes sociales, está el sitio web, pero yo te recomendaría, piensen en quién es su cliente, en quién es su cliente potencial y busquen ponerse en sus zapatos, buscar entender cómo se comportan ellos. ¿Cuál sería el mejor momento para que te vean a ti o te encuentren a ti? Imagínate que tú necesitas clases de español, que vives en Inglaterra. ¿Dónde queremos que nos vean? ¿Queremos que nos vean cuando están de vacaciones en la playa? ¿No? Es decir, probablemente no. A ver, vamos a pensar por qué pueden tener ellos la necesidad de aprender español. Porque están en su trabajo. Ah, bueno, entonces, de entrada ahí ya cambia, ¿no? O sea, no voy a buscar a la gente cuando está de vacaciones, le voy a buscar cuando está trabajando y buscar ir identificando los mejores momentos en los que tú te le podrías atravesar, entre comillas, a tu cliente. Y luego, en ese momento, si te imaginas a tu cliente en ese momento, decir, ¿qué podría ver él que lo convenciera y que le llamara la atención de buscar más información sobre mí? Y entonces, elige los momentos, busca los medios que te permitan estar ahí en esos momentos y diseña lo que quieres que vean. Y la tarea no termina ahí. Tú también, además, imagínate que el cliente ya te encontró, te encontró en el mejor momento, encontró la mejor cara que tú querías que diera, pero en ese momento él o escribe un correo, o entra un chat, o hace una llamada. Síguete imaginando qué te gustaría a ti como cliente. Encontrarte. Porque si a partir de ahí la experiencia ya no es la que él está buscando, no te va a comprar. Entonces, hay que buscar, imaginarse toda esa historia e ir diseñándola. Y después de que la diseñes, construyela. Ok. Entonces, dependiendo del mercado, ¿no? Tienes que hacer todo el análisis. Es correcto. Para cada mercado un análisis profundo. Va a haber nichos diferentes y es muy probable que la estrategia para llegar a uno y a otro tenga variantes, ¿no? O sea, puede que la gran mayoría no sean así como que radicalmente diferentes, pero van a tener variantes. Y es importante entender las variantes. Porque si tratas de, como que a todos, llegarles con una sola receta, probablemente, o sea, vas a estandarizar y a lo mejor vas a comerte las, algunas cosas críticas de valor para cada nicho. Entonces, mejor busca entenderlos. Si son idénticos, bueno, ya los agrupas. Pero si son diferentes, respeta esa diferencia y genera tú un servicio diferente. Entonces, esa sería mi recomendación. Si quieres, acá con él y luego… Ah, ya. Vale. Yo los espero. ¿Tienes otro micrófono? No, que si tenías otro micrófono igual para… para ahí se lo pasas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia y tengo dos preguntas. A ver, sí. Mi primera pregunta es que al registrar mi marca en internet, ¿tiene algún costo? Y mi segunda pregunta es, mi negocio es con mis padres, mi padre se ha escrito y está haciendo libros. Entonces, yo quisiera saber si es mejor que un programador me hiciera la página web o es mejor que yo misma la hiciera. Ok, a ver, la primera, Silvia, ¿verdad? La primera, la marca se registra fuera de internet. Bueno, o sea, aún y cuando no hagas un negocio en internet hay que registrar la marca y esa la registras en el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. INPI, I-M-P-I, ¿sí? Entonces, ahí tienes que registrar tu marca. Después, ahora sí, el equivalente a eso en internet se llama dominio, nombre de dominio, ¿no? Y ese tienes que entrar con un proveedor a buscar y registrar tu nombre. Lo ideal, pues, es que sea lo mismo, ¿no? Tu marca y tu dominio sean iguales. Hasta ahí, pues, ya tienes los dos. Ahora, si vale la pena que un programador haga tu página. La respuesta, como siempre, es depende, ¿no? Depende de qué sea la primera versión que quieras hacer. Yo te diría, empieza con algo muy simple. Haz lo mínimo indispensable para estar en internet. Y ya que estés en internet, vas a empezar a darte cuenta de cosas que te convendría cambiar, cosas que te convendría agregar y cosas que te convendría eliminar. Y entonces, vas evaluando cada vez si te conviene seguirle dedicando tiempo tú o contratar a alguien más. O el primer producto que vas a hacer es mínimo, es muy pequeñito. Yo te diría, empieza probando tú con un servicio de hágalo usted mismo, ¿no? Con un site builder y empieza y lo haces tú sola. O sea, dependiendo de eso, si tú dices, oye, no, espérame, es que a mí me conviene más ponerme a hacer otra actividad que estar haciendo esto, bueno, entonces ya evalúa cuánto te cuesta que lo haga alguien más contra la oportunidad de que lo hagas tú sola sin costo, ¿no? Pero si tu tiempo te está saliendo más caro que pagarle a alguien, pues entonces mejor págale a alguien. Esa sería la lógica y pues eso hay que irlo creciendo, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel y pues bueno, yo y mi familia nos dedicamos a transportar productos de México a Estados Unidos. Bueno, tenemos la oportunidad de movernos, ¿no? Pero no lo hemos extrapolado a un nivel, digamos, ya un poco más masivo. Y bueno, con la plática me llamó mucho la atención de que lo que ya hemos estado viendo, ¿no? De que el internet te puede ayudar a hacer este tipo de cosas. Mi pregunta es, ¿cómo se encuentra el marco legal? El marco legal para… si es flexible en el sentido de que yo como mexicano, como persona física singular, pueda yo transportar productos de México hacia el extranjero. Esa es la primera. Y la segunda es, bueno, de todos los tópicos que mencionaste de los mercados posibles de Latinoamérica y los en Estados Unidos es, ¿hay alguno que resalte, alguna tendencia que sea ahora el trending topic, ¿no? De… en el mercado. De los mercados. Ok. Bueno, sobre la primera, ¿qué productos exportas? Ok. Bueno, ventajas. Las ventajas no te las da que… porque tú lo vayas a hacer el negocio a través de internet. En realidad es, bueno, pues si hay… hay tratados entre Estados Unidos y México, pues eso te da una ventaja, al contrario, en que no tenga. Si el producto que tú quieres exportar ya tiene una regulación. O sea, ¿lo vayas a vender a pie o lo vayas a vender a través de internet, no? Más bien, lo que puede llegar a pasar es que al momento de tú promocionarlo y venderlo a través de internet, toques algún otro punto que esté regulado. Eso es lo que podría cambiar. Yo te diría, no debe ser tan complejo, ¿no? Salvo los pagos, el tipo de garantías y esas cosas que tienes que dar, o sea, no debe ser más complejo. ¿Sí? O sea, yo creo que es algo que es manejable. Si fuera un producto muy sofisticado, pues bueno, a lo mejor tiene una normativa mucho más estricta, ¿no? Pero cosas sencillas, no debe de agregarle complejidad. Sobre tendencias en los mercados, pues como lo comenté aquí, ¿no? Yo creo que ya el mercado latino en sí mismo es atractivo. Yo creo que si le apuntas además a que tu cliente sea un negocio, tienes una ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la cosa se pone difícil y entramos en crisis, pues también las personas empiezan a limitar sus gastos, ¿no? Y empiezan a cuidar en que invierten su dinero. Y pues si ven una crisis adelante, lo primero que van a hacer es empezar a dejar de gastar en cosas que no son indispensables. Entonces, dependiendo de qué sea lo que tú vendes, pues es de pegar en menor o en mayor medida, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues de eso depende. ¿Alguien por acá? Aquí. Sí, buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes. Oye, una pregunta. Estuviste compartiendo datos del mercado latino en… ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. Jorge, ¿tienes algo que nos puedas comentar sobre el mercado mexicano en México para negocios en Internet y específicamente de retail? ¿Particularmente de qué, perdón? De retail. De retail. Sí, o sea, bueno, en AMIPI, la Asociación Mexicana de Internet, se publican diferentes estudios. Entonces, no estoy seguro si ya… si hay anualmente uno de retail, pero sí hay de comercio electrónico. Se hacen algunos también de pagos, los métodos de pago. También está la IAB, que también genera información sobre el Internet en México. Yo creo que entre estas dos fuentes, podrías encontrar algunos datos, algunos datos interesantes. Y, pues, la otra también es ir a buscar directo en la industria retail, datos. Aquí mi recomendación sería, crúsenlos. ¿Sí? O sea, el primer paso para innovar sería, junta, junta la información. Mézclala. O sea, no pensemos solo, si vamos y consultamos a la industria de retail, que son las tiendas físicas, no nos quedemos ahí. Ve después a ver qué está pasando con los usuarios de Internet en México. Y busca una oportunidad en la información. Creo que las vas a encontrar. Pero mi recomendación sería, busca diferentes fuentes y después analiza la información y trata de cruzarla, buscando oportunidades. Pero, definitivo, hay oportunidades en México. La prueba más grande es Amazon. Acaba de cumplir un año en México y está vendiendo. ¿No? Y no solo vende lo que los demás ya vendían. O sea, no, estoy seguro que lo que ellos venden hoy, no es solo mercado que le hayan quitado a alguien. Sino que incluso llegaron y vendieron cosas que empresas que ya estaban aquí haciéndolo, en teoría, no lo estaban vendiendo. Sigue habiendo oportunidad. Hola, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Una pregunta más de estrategia. En el registro de los dominios tienes el nombre de tu marca y luego ya ahora encuentras que ya no es nomás .com, .mx, .tatata. Punto lo que quieras. Punto lo que quieras. ¿Qué recomiendas? Porque evidentemente el proceso hace luego de repente las confusiones cuando si yo registro el .mx, alguien registra el .com, .mx y puede ser similar. ¿Cuál es tu recomendación en ese sentido? ¿Seguimos comprando múltiples dominios? Yo creo que sí, yo creo que la estrategia no es de un dominio, la estrategia de nombres de dominio, no es de un dominio ni tampoco es la de todos. Yo te diría, si existen 1500, no necesitas 1500 nombres, eso es un hecho. Y tampoco creo que lo más conveniente sea utilizar uno solo. Me parece que uno tiene que definir una estrategia de nombres, donde debes de tener un nombre principal, que es el que, no sé, es más el que prefieres, y es el que usas. Y después, puedes proteger algunos, y otros los puedes incluso utilizar para pruebas o para mercados muy particulares, porque sabes que va a agregar algo y va a traer su atención a tus clientes. Y a lo mejor lo que haces es redirigirlo al dominio principal, o bien lo rediriges a una sección de tu página que tiene información particular para ese mercado. Entonces, creo que la respuesta es, tiene que haber una combinación, y tienes que analizar, en general, la estrategia de tu negocio y de tus consumidores, para ver qué te conviene más. Pero, mi sugerencia es, no tienen que ser muchísimos nombres. Bueno, listo. Pues muchísimas gracias, y cualquier cosa, ahí están mis datos. Ah, perdóname, una más. Este, en cuanto a tu experiencia y los datos que diste en el mercado latino en Estados Unidos, ¿qué sería mejor, o cuál va a ser el mercado más fuerte en los próximos años? ¿Ir a vender un producto o servicios? ¿Qué va a ser mejor? Mira, yo creo que siempre los servicios, de alguna forma, pueden tener una ventaja en internet, al venderse y al entregarse por internet. Yo creo que eso, yo creo que eso va a ser una ventaja para los servicios durante un periodo de tiempo. Bueno, vender productos, el tema es que es un negocio con mayor complejidad, es un negocio que requiere mucha más infraestructura, más infraestructura física, que requiere más inversión, muy probablemente, y que tú tienes que coordinar. Que si en algún momento quieres aprovechar el internet para vender productos, vas a lidiar con dos complejidades. La complejidad de manufacturar, incluso si quieres iniciar tu producto desde cero, desde manufacturar y venderlo, hasta gestionar todo a través de internet, tu venta y todo. Entonces, de entrada es un negocio más sofisticado, más complejo, que si tú quieres entregar un servicio. Y ahí dependerá del nivel de complejidad del servicio que quieras hacer. Pero puedes empezar generando servicios muy básicos y empezar a ponerle atención al negocio o a la parte de cómo busco clientes y cómo gestiono la entrega del servicio. Ya que eso lo dominas, puedes ir agregando complejidad al servicio que generas, pero ya tienes dominado el proceso de tu venta y de la administración de tus clientes. Entonces, eso te puede dar una ventaja. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Ernesto por tu plática. Muchas gracias a todos los asistentes. Con permiso. En un momento más nos van a visitar por parte de la Universidad de Guadalajara. Es una información que no está en el programa de actividades. Para los que gusten acompañarnos, para poderles dar esta información. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias.